Por primera vez en la historia, las momias de Nazca se han exhibido públicamente. Esto ocurrió ya en la Universidad San Luis Gonzaga, en Ica, aquí en Perú. Obsérvelas y disfrútenlas, porque es el máximo descubrimiento en lo que va del siglo XXI. Gracias. 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 Ahí los espera Fernando Correa. Gracias. Gracias.